buenos días a todos qué tal estáis yo soy blanca y hoy venimos con un nuevo vídeo de navarrete ya sabéis que en esta serie dejamos el último capítulo con todos los jóvenes del pueblo los adolescentes del pueblo conociéndose y a mí lo que me gustaría es llevármelos a todos a un campamento hacer una excursión para que se conozcan un poquito más porque esta noche o sea en el anterior episodio la verdad que fue un poco rápido todo entonces yo creo que gracias a elena que es esta chica elena bairoa creo que conoce a todos entonces será posible invitarles a todos a irse de vacaciones vamos a intentarlo y a ver qué tal sale así que nada muchas gracias por ver el vídeo suscribiros para no perderos ninguna de las series mods noticias o lo que sea que subo al canal y empezamos el capítulo bueno aquí tenemos a elena querida está muy cansada porque recordemos que les dejamos a todos fatal eso sí es cierto así que igual lo que hago es que tengan un día tranquilo para luego organizar las vacaciones a ver elena quiere invitar a casa a un compañero de gracias que se llama daniel vamos a ver si es alguno de los de los vecinos porque podría ser que sí hola daniel a ver que le llaman le llaman le llaman sí sí respondemos pero no sabemos con quién habla estupendo a ver es daniel suárez si es que ya lo sabía con nosotros que es el hijo de los suárez elena que quieres tú con dani hola hola a ver elena por favor le puedes abrir si es que sois iguales mira los que monos elena ha vuelto a casa con un proyecto escolar si lo termina obtendrá progreso académico y si lo hace rápido será mayor bueno no lo sé no lo sé a ver elena quiere organizar una fiesta uuuh como están estos dos se iban fatal fatal están eh pues no sé para qué le invitas venga a ver elena vamos a planear unas vacaciones vamos a intentar invitar a todos los que conocemos a ver tu madre no tu hermana jose lucía dani aunque no te cae muy bien borja y yo creo que estos son los adolescentes así del pueblo porque recordemos que está rosa la pequeñita cristina ángel hay un pequeñajo más que puede que elena todavía no lo conozca pero los mayores son estos porque de la familia de los rodríguez barra ortiz el mayor es jose de los suárez están lucía y daniel luego borja de los espinosa y su hermana así que nada vamos a ver si todos ellos quieren irse de vacaciones porque el colegio les está matando y necesitan una semana como son seis lo que vamos a hacer es irnos a lar del lago entonces a ver vamos a decir que nos vamos pues no sé unos dos días tampoco vamos a hacerlo excesivo sus padres se van a preocupar y aquí los tenemos a todos además son sólo las 4 y 20 de la tarde así que vamos a planear un poquito lo que hacemos a ver están todos fatal es decir vamos a ir viendo lo que les conviene a cada uno a elena la verdad que le va a venir muy bien en irse a dormir pero es que igual vamos a ver cómo están todos por qué bueno esto es la casita está muy bien ya están a ver si no me prende fuego jose que tiene tendencia a aprender fuego aquí está borja haciendo una barbacoa muy bien mira jose como habla aquí con lucia pues nada pues ya tenemos aquí para para comer vamos a ver si llama a la gente a comer pero si no vamos a decir la victoria que parece que está despierta llamar a comer a todos no se puede llamar así en grupo a ver un momento pues vamos a llamar a comer a todos a los o también no a ver qué momento y bueno no sé sí a ver dónde está aquí belén hola a todos seré vuestra guardabosque es mucho acampadas así que si tenéis alguna duda preguntar pues nada muchísimas gracias benén de momento aquí están todos cenando el oso también estupendo muy bien genial mira victoria como disfruta y estos dos los hermanitos estos son los hermanos no están bueno aquí tenemos a daniel muy enfadado pero realmente lucía está en la gloria porque su hermano le atrae un poco ya lo vimos venga a ver lucía habla un poco con tu hermano que está muy enfadado pero en realidad os lleváis bien sabes porque sois hermanos es que este hermano está insoportable de verdad de verdad daniel pero se puede saber qué te pasa a ya estás bien te cojo y ya estás bien daniel es bueno se ponen contentos cuando ven que los demás también lo están pues nada me alegro ahora ya quieres hablar con tu hermana venga bueno vemos a daniel que está un poco tenso en realidad que tampoco lo de hablar con su hermana bueno que sí pero que no así que vamos a buscar a ver dónde está elena porque si recordáis elena la había invitado a ver cariño vamos a despertarte porque recordamos que elena quería y había invitado a daniel a su casa entonces puede que daniel esté interesado un poco en elena vea elena que maja con qué alegría se despierta hombre claro que sí para ti siempre dani querido hombre pero a ver daniel pero ya que lo has despertado elena no te vayas pues de verdad helen tú exige el atuendo lo que a la a por la hamburguesa directa si es que si es que vas a hablar con tu hermana por favor por favor a ver que le está diciendo aquí victoria que está enamoradísima de borja tú por dios puedes hablar con ella qué tenso está eh bueno y esta también pero o sea está como jaja no sé qué contarte están empezando ahí a daniel se entera de que elena es estudiante muy bien claro pues como todos claro que majo el dani venga a ver dani saca tus armas de conquistador tú usa una frase ahí lígatela coquetea y elogiale a ver que es que está el otro hablando de fondo os dais cuenta no hay elena elen a veces dice bien pero no vayas tan despacio que me estás contando que me estás contando o sea no te puedo creer no te puedo creer avergonzada pero por qué cariño bueno el otro lo va a intentar un poquito más más tarde pues nada pues no ha surgido no ha surgido a ver y este que está que estás haciendo aquí tú quieres también algo con la elen es que claro es que elena es que es un chollazo esta niña a ver jose ha dicho oye mira yo me tengo que desahogar no 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 elena no te puedes ir a la cama es que mira es que me tengo que desahogar porque el daniel este no me cae muy allá si me voy a quejar un poquito los problemas pero tampoco te quejes mucho porque entonces dice está con el sueño que tengo yo dijo y esta no te preocupes no estoy interesada en daniel uy avergonzada pero porque sigues avergonzada porque te han echado piropos vamos a preguntar por ñiqui ñiqui no te puedo creer no vamos a ser un poco más educados mira tú cuchicheas sobre el encaprichamiento claro es que estoy encaprichado con una chica con un amigo está encaprichado con una amiga elena es buena claro mira me gusta una chica de aquí que me estás contando dice si lleva coleta tú pregúntale pregúntale por el ñiqui ñiqui a ver que te dice a ver si ha hecho algo con el dani que te ha dicho que te ha dicho no lo sabemos nos vamos a quedar sin saberlo que desastre se va el sol a ver las estrellas a ver y tú cómo estás querido porque no estás estupendo la verdad pues nada pues 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 seguimos aquí intentando a ver es que es por la noche venga pues nada que pase la noche vamos a enviar a la cama a todo el mundo a ver vamos a pedirle a jose que encienda aquí esto además a ver pero si está aquí medio mundo despierto vamos a decirle que prepare que sirva el desayuno unos huevos con tostadas venga bueno pues después de mucho esperar ahora llama a comer a elena di hombre elena pasa pasa come un poquito que te lo echo yo y ahora ven aquí a desayunar conmigo uy que desastre eso está asquerosísimo he de decir y elena se pone donde se pone a desayunar no te puedo creer no te puedo creer tú pregúntale otra vez por ñiquiñiqui que no estás seguro de lo que ha hecho podemos contratar a un servicio aquí a alguien que nos venga a limpiar a ver jose está acostumbrado a tener un mayordomo que mantiene la casa limpia elena para ser tan snob mirala como anda recogiendo pero jose venga haznos el favor y llama llama porque esto es insostenible no se puede tener esta casa aquí de jóvenes que desastre perfecto nada en 10 minutos vienen estupendo venga habla con elena cotillea un poco con ella elogiala un poquillo claro si no elena se va a ir con otro tranquilamente ya sea un romántico elogiala el aspecto a ver que a ver que te dice porque no estoy muy segura eh a ver a ver muy contenta elena está muy contenta a ver uy uy ay que bonitos son de que está soltera pero hombre pero sigue hablando con ella ah no te puedo creer oye por cierto que bien nos limpia esta mujer eh porque hay veces que se escaquean un poco pero ah no me lo puedo creer no te puedo creer como que has terminado si no has hecho nada pero sea nada lo que viene siendo nada y es que aquí sigue viniendo esta mujer eh erre que erre erre que erre aquí está ella un poquito deprimida pero nada le detiene porque dice que no pues espérate que voy a ser súper amigui de aquí cualquier persona ya están de coqueteo estos dos además como a ver a ver o sea estos ya están de coqueteo no entiendo y esto porque está en la conversación porque estás en la conversación en qué momento borja en qué momento estás en la conversación está aquí de fiesta dice yo es que quiero fiesta pero el borja es un cacho pan ay borja es que eres muy bueno para ella no 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 me puedo creer esta esta tensa 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 oye vete a hablar con esta mujer quejate un poquito pero de verdad de todas formas a ver hay que ponerse serios o sea estas vacaciones son para lo que son y no me puedo creer a ver vamos a dar una fiesta es que no me puedo creer nos queda un día de vacaciones y no hemos avanzado nada aquí la pobre lucía que está más allá que pico una puerta bueno vamos a hacer una una fiesta joven de jóvenes pues nada están todos invitados y ahora ya pues pues nada que disfruten es que se conocen poco realmente si la vida es dura pero más dura es la verdura vamos a conocernos mejor porque no sabemos cómo nos llevamos vamos vamos a intentar alegrarle el día a la pobre elena porque la verdad que se ha quemado si es que claro te lo comes muy caliente pero si esta pero si esta mujer encima tiene como manchas uy esta mala esta mala venga venga que ya ha mejorado eh ya ha mejorado de todas de todas formas como esta mujer le da igual a ver un elogio sincero oye pues mira que de guapa tal y ahora como nos da igual a que ve por favor por favor deja de hablar con violeta que no tengo nada contra ella pero aaaah no me lo puedo creer a que ha venido todo dios porque ha organizado la fiesta esta claro 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 elogiala venga elogiala y coquetea porque porque no nunca se sabe es que nunca se sabe bueno lucía parece que no quiere hacer gran cosa ahí esta dani a ver este hombre que esta sujetando el paraguas pero bueno le ha ofrecido una rosa y le ha gustado ahora ya esta inspirada y coqueta perdida si es que le gustan los rubios le gustan los rubios lo tenemos super claro a ver a ver pues no es nada intercambiar números de teléfono brindemos brindo por las mujeres que derrochan simpatía ay mira lo que contento pues no es no me espero hoy esta pareja eh o sea no sé si serán pareja o no porque aquí están todos que nunca se sabe pero he de decir que no me pegan mucho pero you never know ay y sigue sujetando un paraguas que no tiene porque a ver venga la otra me encanta o sea el vestido esto que realmente no hay vestido a ver a ver a ver a ver por favor o sea estos además es que los veo como victoria muy echada para adelante entonces no hay problema aquí a ver a ver mirala eh es que mirala que directa es dice tengo el corazón como un cohete como un cohete tengo el corazón contigo tu coquetea elogiar el aspecto pero si te está hablando ella yo realmente no sé a quien estoy manejando que desastre que majos a ver a ver que más cosas que más cosas intercambiar besar las manos acurrucarse o por favor por favor un acurrucamiento encima están bebiendo que están bebiendo a todo esto beber beber que qué pasa que necesitas ir al baño corre al baño a ver a ver a ver creo que lo he conseguido creo que he conseguido que vengan aquí solitos ahhh me muero y la fiesta ya ha terminado a ver si se va todo dios bueno a ver hay algún bichillo pero no pasa nada eh esto no va tú propone un plan disparatado ahora se tiene que ir al otro baño pero bueno no sabéis mear los dos a la vez venga y ahora que ya está todo románticamente puesto vamos a empezar a coquetear como si no hubiera un tomorrow por favor por favor yo que se acurruquen por favor lo necesito me muero me muero no me lo puedo creer me muero a ver por favor 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 A ver, lanzar un beso Lanzar un beso, no os vayáis, no os vayáis ¿A dónde vais? ¡Ah! Me estoy quedando muerta A ver, dar el primer beso, no podría ser más romántico Está sacando fotos para recordarlo ¡Ah! O sea, la pareja menos esperada No os puedo creer ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡En la hoguera! ¡Oh! ¡Qué bonito! Estoy muerta ¡Qué bonito! ¿Enrollarse? Por supuesto Por supuesto, o sea, son jóvenes Primer beso O sea, ven aquí que te Que te doy un beso que te dejo sin Respiración Por favor, por favor ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Vais a enrollaros Muy bien, muy bien ¿Dónde estáis? ¡Ah! No quiero perderos Vais aquí a la habitación en privado ¡Oh! Me estoy muriendo Me estoy muriendo ¡Oh! No puedo ser más Feliz O sea, qué bien Qué contentos están Míralos ¡Ja, ja, ja! Uy, madre Uy, madre Pero yo pensaba que era darse besitos Esto es otro nivel, ¿eh? De enrollamiento Aquí O sea, ¿hola? Eh... Too much Too much Dani O sea, hello Tu hermana va a estar súper cabreada contigo Ya te lo digo ¡Uh! Pero esto es... ¡Oh! Y sin protección O sea... What? O sea, enrollarse Significaba Ñiquiñiqui ¡Que alguien me lo explique! ¿Qué acaba de pasar aquí? No me puedo creer Lo que acaba de pasar aquí ¡Ah! Enrollarse en la ducha También 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 Venga Pero tú ¿Qué estás haciendo dormido? Más opciones Más ¡Wow! Ya se lo va a contar Su hermano Pero... No me lo puedo creer Pues nada Se lo cuentas a todos ¿Qué más da? ¡Presume de enrollarse! Por favor ¡Presume de enrollarse! ¡Ah! No te puedo creer Dime ¿En serio? Bien hecho Pero es que no sabe Con quién ha sido Y es que Creo que me estoy enamorando Creo que me estoy enamorando ¡Díselo! ¡Díselo! Queremos celos A ver Ahora no vayas de guay Ahora no vayas de cuñada guay Pregúntale por el ñiquiñiki A ver qué ha hecho ella ¿Eh? Porque tú ya te has enrollado Y ella de momento Muy lanzada que parecía Y luego mírala ¿Qué decir? ¿Qué nos tienes que decir? No tiene mucho que decir ¿Eh? Se calla ¡Uh! Se va a comer A ver Y tú querida Por favor Hazte un test de embarazo Porque No habéis usado protección Así que Por favor Test Ya Necesito saber Que todo está ok Es decir Que no hay bebé Porque me da un chunguele Con tanto niño Por ahí ¡Uh! A ver No está en estado Toma ya No, no, no Quizá la próxima No es necesario Muy bien Muy bien Bien También hay enfermedades ¿Eh? De transmisión sexual Pero bueno Esperemos que no hayáis cogido Nada, de nada, de nada Perfecto Pues Ha sido un éxito Para mí estas vacaciones Porque a ver ¿Podrían pasar más cosas? Sí Elena Yo querida Ya no sé con quién juntarte Porque no has querido con Daniel ¿Quieres con Borja? Porque al principio Pensábamos que Borja Iba a ser para tu hermana Pero Visto Lo visto Borja ya No es para tu hermana Así que si quieres Podemos ir a hablar con él ¿Dónde está? Tú dale un besito Este es Borja A ver A ver Que me lío Que me lío Que me lío Llámale Llámale Y que vaya Donde estés Ahora Borja Está pensando en esta Entonces tú quieres con José Es que A Borja le gusta Esta chiquilla No estoy muy seguro Además pegan La verdad Pues claro A ver Acude a tu llamada Borja Acude a tu llamada Borja O sea Elena ¿Por qué te vas ahora? De verdad De verdad Alegrale el día Venga Vete a hablar con este Un momentito Y vamos a ver Cómo están las cosas Desde el principio Aquí claramente Pregúntale Está un poco incómodo Es decir No muy receptivo Pero tú sé clara Tú dile Oye Tú estás soltero Tronco Dices que me pareces Un poco pequeña Un poco inocente Tal No querría yo Hacerte daño Está soltero Sabemos que está soltero Vamos a ver Vamos a hacer una pregunta Subía de tono A ver A ver Con quién Nos responde A ver Este hombre Este hombre No le parece Nada mal ¿Eh? Ay Mira Es que Pegan Es que También Es que Borja Pega con Todas Porque es Adorable Adorable Y él Está Loquita Loquita Pero es que La verdad Que no tengo Ni idea O sea No sé No sé Con quién Prefieren Estar No lo sé Elena Porque tú Con José También Vamos a probar A ver Con José Porque Yo recuerdo Que no te he hecho Muchas gracias Como te he conquistado Él Pero Yo que sé Venga Vamos a Intentarlo Coquetea un poquito Anda reina Ahora que estás Coqueta Si es que estás Coqueta Mira el José Ay que cara tonto Uy a ver A ver Esto de pose sexy No sé Que pose sexy Va a adoptar Que majos Hombre Yo creo que Elena Con lo snob Que es Antes estaría Con este Que es Rico Rico Que con Borja Porque Lucía Viene de una familia Más humilde Y Y Borja También es más humilde Entonces Elena Igual como que le interesa Por el tema De snob Estar más Con José Así que vamos a ver Si en el futuro Podemos Podemos hacer Eso Lo que sí Que me gustaría Es Donde estás Tu querida Que estos dos Fueran novios O algo Porque Hola Si no Aquí Igual esto es un desastre De amoríos Digo Aquí estás Hola 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 Hello Despierta 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 Un momentito Que Hoy 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 Hola Buenos días Oye Mira Que tengo Tienes hambre No Pues Un momentito Un momentito Yo quiero Yo quiero pedir Hacernos novios Porque Aunque soy rebelde Soy Ay Que le he dicho Que si No te puedo creer Dani acaba de conversar De ser el novio De victoria Just wait Que happy soy Venga Perfecto Perfecto Ya son novios Ya Podemos irnos De estas vacaciones Uy mira Este hombre Que le está viendo Dormir Osea Por favor Por favor Por favor Hemos visto Todos Esto Que le estaba Viendo dormir Es que Me lo como De verdad Que cielo Mira Elena Está coqueta Perdida Y vas a acabar Con José Let me tell you Venga Intercambiar Números de teléfono Por favor Mira Borja Que ha decidido Venir aquí A elogiar A la chica Que le gusta Está un poco triste Porque no ha conseguido Esta Lucía triste Porque No ha conseguido Nada con Nadie Y pues la verdad Que hombre Pues ella Que venía Con esas Intenciones Pero aquí Pero aquí está Borja Para alegrarle El día Y decirle Yo te doy Candela A mi Me parece Super maja He estado Hablando contigo Estos dos días Me parece Que te gusta La fiesta Mira yo Como bailo Y se va triste No te vayas triste Ay Mira Que contenta Se pone Dale una rosa Ay Mira la ¿Ves? Ya está Coquita perdida Una rosa Para la más Bella flor Oh Muchas gracias Mira la Que contenta Ay Ya está Que bajo Que sonrisita Le sale Que sonrisita Ay Borja Es que Para comerte Que cara Bueno Tú que sale Las manos Eres todo Un caballero Es todo Un caballero Lucía No se merece A este hombre Hemos de dejar Eso Confiesa En la atracción Claro Es que A ver Lucía Está Muy buena Pero No sé Yo Si se merece A Borja Pues nada Ay Da el primer beso Es de Borja Ya quieres Darle el primer beso A esta mujer A ver si Borja Va a ser más espabilada De lo que parece Aquí con el hermano Delante Oh Para que lo vea Como sabe Lucía Dice Si pues Espera Me muero Y el hermano Claro Como ya tiene novia Oh Dice Mira 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 Como Para darle celos Toma Vaya No tienen ni los números De teléfono Por favor En que mundo Estamos Intercambien Bueno pues yo creo que Ya se van a acabar Las vacaciones Para todos estos chicos Creo que se lo han pasado Muy bien Han tenido fiesta Han tenido amor Han tenido O sea Se han hecho novios Incluso algunos Hay otros que no Pero eso nos queda Una parejita Que Elena Con los Snobkeys No tardará En enamorarse De José Y José Está Pertidamente Enamorado De Elena Porque ya Habíamos visto Que él Lo había intentado Antes Así que nada Pues Damos por Finalizado El capítulo Realmente me interesa Ver Cómo crecen Los dos bebés Que tenemos En el pueblo Porque recordad Que la familia Suárez Tuve un bebé Así de improviso Y luego Los G-Kings Adoptaron Una bebé También Entonces bueno Pues hay que ver Qué tal están ellos Y poquito más Pues nada Ya iremos viendo En próximos capítulos Cómo les va La vida A estos chicos Del pueblo Espero que os haya gustado Suscribíos Si no queréis perderos Ninguno de mis vídeos Y nos vamos En el próximo capítulo Hasta luego